Música Vamos a pedirle, tenía estos lentes y tienen algo acá con esto acá. Vamos a pedirle, alguien me preguntó, saben que el agente se fue y todo me dijo, un señor me dice, mi esposa estaba preguntando, ¿por qué usted en la mañana en TeleSistema tiene lentes y en el programa a las 11 no tiene lentes? O sea, parece mentira, pero la gente lo ve. Realmente yo para leer necesito los lentes, pero para mirar la cámara no. Entonces, me siento más cómoda con ellos, pero por una cuestión acá prefiero odiarlo. Es un comentario muy personal, no suelo comentarlos, pero ya que alguien me hizo el comentario, pues déjenme decirle a la señora que me lo comentó. A veces la gente te escribe por la cosa más insospechada, porque si te escriben y se fijan, si cualquier cosa. Si es dentista ve los dientes, si es una gente que vende ropa ve la ropa, hay gente que mira los zapatos, todos, todos, el que está en televisión. Y entonces generalmente yo digo, hay tantas cosas que afectan a la gente para uno hablar de uno mismo, ¿entiendes? O sea, a veces invitan a uno para uno ir a hablar de uno mismo. Y tú dices, oh Dios mío, hay tantas cosas que afectan a otro. Y tú hablando de mí. Sí, pero nada, yo quiero pedirle al director algo que hice que grabé. Esto no es un negocio, esto fue pura colaboración, yo no cobro por eso, ni por decirlo en este programa tampoco. Del Instituto Dermatológico Dominicano Heriberto Bogar Díaz. Esta es una colaboración con un instituto, el Instituto Dermatológico, muy conocido. Yo conozco sus productos y yo creo que la oferta que tienen es buena, pero además es un regalo a nosotros. Ellos cumplen 57 años. Cuando aquí había que una madre, un padre que su hijo resultaba afectado por lepra, por ejemplo, no tenía para dónde coger. Yo respeto mucho el trabajo de ciertas instituciones que sin fines de lucro vinieron para resolver problemas que la gente tenía, sobre todo faltando el tema de la seguridad social, que en ese momento cuando surgieron ni pensábamos. Y aún hoy tenemos la seguridad social y seguimos teniendo problemas. La época en la que la gente tenía una afección importante y tenía que ir a la televisión a hacer una colecta, y aún hoy tenemos problemas con algunos casos. Entonces quiero saludar estos 57 años y quiero decirles lo que ellos, el mensaje que están mandando, que yo me sume de forma voluntaria porque me parece muy idóneo. Señor director, vámonos con el dermatológico. Yo vengo a hablarles de algo que casi todos los dominicanos conocen porque tienen una familia o porque alguien suyo o porque alguien de su pueblo alguna vez tuvo una lesión grave en la piel y cuando en Dominicana pensamos en alguna lesión en la piel, y sobre todo los más pobres, si no tienen oportunidades de ir a grandes clínicas, inmediatamente están pensando en un lugar de referencia y de buen trato, el Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de la Piel, doctor Huberto Bogardías. Y yo quisiera felicitar a todos los que han hecho su vida profesional en el instituto, porque sabemos de muchísimos médicos que decir hoy en día que trabajaron en el Instituto Dermatológico de República Dominicana constituye una carta de presentación por su profesionalidad, dedicados a la investigación, y sobre todo porque es un instituto donde se trabaja sin ánimos de lucro. Eso fundamentalmente me impulsó a mandarle este mensaje a ustedes, porque yo creo que todos nosotros podemos colaborar, y la invitación, más que una colaboración, es un regalo que nos están haciendo. Este 3 de febrero, el Instituto Dermatológico cumple 57 años, y lo van a celebrar, y nos piden a nosotros que colaboremos con ellos. Yo pienso que ellos, más bien, nos están haciendo un regalo, porque cada uno de estos productos que ustedes ven ahí, lo van a dar por ese día en 57 pesos. Yo puedo dar constancia de la calidad de estos productos, pero no solo yo. Sé que muchas familias dominicanas lo conocen. Así que vamos a darle un abrazo solidario, como ellos han abrazado a muchísimos niños que lo requieren, con un programa con ese mismo nombre. De hecho, el dinero que se obtenga por la venta de estos productos, será para destinarlo para estos niños que tienen afecciones en la piel generalmente graves. 57 pesos nada más. Yo quisiera tener esa oportunidad, y espero que ustedes también. Y si no, al otro día, comprémosles al precio de siempre, porque sabemos que es por una buena causa. Ahí estábamos mirando en pantalla esta promoción que es tan importante, a esta hora de la mañana, del Instituto Dermatológico Dr. Huberto Bogardías. Por ejemplo, filtro solar, que recomiendan mucho que la gente lo use. ¿Usted sabe lo que cuesta un filtro solar? Los filtros solares cuestan caro. El que compra un filtro solar, lo sabe la gente, que a veces la gente lo compra para cuando va a la playa, pero es idóneo para proteger. El otro día vi una señora que lo menos que pensaba era cáncer de piel, cáncer en la cara tenía. Protegerse la gente aquí, hay dos problemas. La protección solar, y luego estamos muy expuestos, y en República Dominicana tenemos vitaminas D deficientes. Una cosa contradictoria. Entonces, 57 pesos. Generalmente estos productos son más económicos, porque todos los que son productos de limpieza, de hidratación, protección solar, como que son, no son de una canasta básica. No están contemplados como tales. Y es muy costoso, la gente lo sabe. Y entonces, en vez de usted irse por ahí a comprar en una reguera de que un producto que trajeron de no sé dónde, que a veces blanquean la cara, hay gente que se compra aquí blanqueadores y tienen problemas, se compran cremas que no saben de dónde vienen, ahí todo se sabe. Son profesionales. Yo conozco médicos que tienen un profundo respeto por el trabajo que ahí se hace. Así que les invito. Son 57 pesos cada producto. Lo único que generalmente te lo mandan a tu casa, si quieres, a un lugar, pero como tenemos que ir. El día 3. O sea, en la farmacia que está, en el Instituto Dermatológico Doctor Huberto Bogart Díaz. Es una invitación, no es un anuncio. Yo no estoy haciendo un anuncio. Es que el dinero que ahí se... Un anuncio, en los términos que la gente suele entender, un anuncio. Porque obviamente que todo es anuncio. Cuando tú hablas, estás anunciando, estás diciendo, estás comunicando. Pero no con fines de lucro. No hay un fin lucrativo en esto. No estoy ganando dinero de eso, sino que quiero participarles. Porque lo único que me queda, digamos, que viene a mí mejor, porque lo hago todos los días, es esto. Es llamar a la gente y decirle. Entonces, quise comunicárselo para que ustedes sepan y para que se acerquen si tienen esa oportunidad. Porque yo conozco mucha gente, y quizás ustedes también, que han tenido algún problema grave de la piel, incluyendo cáncer, por ejemplo, o que no sabe una verruga que salió, o un problema grave para el niño, la niña, el adolescente. Y dónde va a este tipo de profesionales. Así que es el día 3, 57 aniversario. Vamos a saludarles y al mismo precio cada productor. Solo por ese día, después vuelve a los precios normales, que sin embargo sigo diciéndoles que es muy económico. Ya se está dando a conocer el índice de percepción de la corrupción en nuestros países. Y República Dominicana aparece un poco mejor en este informe de que cada año Transparencia Internacional y otras entidades internacionales dan los países donde hay un capítulo de Transparencia Internacional. Los replican. Vamos a ver el Twitter que escribió el magistrado Wilson Camacho, el director del PETCA, a propósito de la corrupción y de estos resultados. Ahí tienen ustedes lo que él pone. El magistrado Wilson Camacho dice, República Dominicana continúa mejorando en el índice de percepción de la corrupción. República Dominicana obtiene 32 puntos, sube dos puntos, se coloca 123 de 180. Avanzando cinco posiciones desde el año 2022. Definitivamente, en el combate a la corrupción y la impunidad no debe haber medias tintas. Ahí está lo que dice el magistrado en su comentario a propósito de esta percepción, porque a fin de cuentas se hace a partir de encuestas. Hace algunos años aquí no había ninguna preocupación por el tema de la corrupción. O sea, la gente no lograba transmitir esto. Es decir, las actividades corruptas del Estado tienen que ver con nuestra vida, afectan nuestra vida. Y es un ejercicio diario, porque no necesariamente queda claro. Yo estoy mirando ahora el juicio en México a un señor que dicen que se corrompió profundamente. Estados Unidos lo está acosando y está en el banquillo de los acusados en un tribunal estadounidense, García Luna, que fue jefe de la seguridad pública mexicana. ¿De eso qué le están acusando? Si lo encuentran culpable, son delitos muy graves. ¿Pero en qué se traducía eso? Las acciones que están ahí puestas sobre la mesa. En que la corrupción del ente público para las drogas, para el tráfico de armas, para todo tipo de tráfico de tratas y demás, se traducía en muertes para las familias. Y las familias no se dan cuenta que eso está profundamente vinculado. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, policías corruptos que cobran peaje en los puntos de drogas, tú dices, cobran peaje, ves esa acción. No logras, definitivamente no te queda tan claro quizás que ese tipo de acciones son las que tienen a jóvenes. Hoy que es el Día Nacional de la Juventud, sumido en la masa absoluta y ayecta de las miserias jóvenes que se corrompen o que comienzan a usar drogas y pierden el juicio, que no hay nada que buscar, que se pierden, que se pierden vidas. ¿Por qué? Por la corrupción. Pero cuando hablamos de la corrupción estatal, de coger el dinero del pueblo y decir, ah, gente que se enriquece con los dineros públicos, ¿a quién las afecta? Entonces, por eso es muy importante. Peor que la corrupción es la impunidad. Porque corrupción siempre es probable que exista. Siempre. No es probable, no. Es seguro que siempre habrá alguien que tratará de librarse de pagar, alguien que trata de librarse de una fila, alguien que quiere salirse de la norma. En todas partes, oíganme en todas partes, porque a veces venía Europa aquí y decían, ay, los dominicanos están corruptos, qué sé yo cuándo. Y después tuve, ah, un escándalo en España por tal cosa. Y su gente venía aquí como a hacer talleres o hablaban con una arrogancia de que esas cosas no pasan. No, eso pasa hasta en la iglesia. El Papa ha tenido que pedir perdón en países desarrollados. Claro que ellos tienen la ventaja, en muchos de estos países, que hay consecuencias. Ustedes vieron el equipo que entró al Capitolio en Estados Unidos. Hay muchos condenados ya. Y la ley viene y te dice, espérese, usted tiene, espérese. No, no importa. No importa que sea usted, usted es investigado. Y eso le puede costar caro. Y esa es la diferencia. Entre los hechos que se producen que la impunidad prevalece, lo que pasaba en este país es que la impunidad era un hecho. Yo creo que podríamos estar mejor cuando aquí se tomen las decisiones firmes. Que la gente tenga una certeza, y yo debo decirle a la gente, la certeza de que la impunidad no prevalezca en República Dominicana, más que las acciones de fiscales y jueces, tiene que ser con la participación decidida y permanente de una sociedad, sobre todo de jóvenes que rechazó en la calle la impunidad y la corrupción. Es cambiar para una nueva cultura de mayor transparencia. Así que bienvenidos estos datos, poquito a poco, grano a grano, vamos dando buenas noticias en este sentido, si la gente lo percibe, pero es trabajando para tener esa misión todos los días. Así terminamos el programa de hoy, mañana es otro día. Agradezco a la gente que ha estado en sintonía, y bueno, a los que llegan en la noche o a cualquier hora a mirar este canal también digital. Hasta mañana.